Invocadores, los invito a conocer G2A o G2A para los amigos, la página, el marketplace más grande del mundo del gaming donde encontrarás todo lo que necesitas para poder disfrutar de tus mejores sesiones de gaming desde videojuegos hasta el mejor software, todo con los precios más increíbles del mercado y si utilizas el código LABS tienes un suculento y sukiestruki cashback, así que ya lo sabes, link en la descripción de este video ¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video muchachos, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Lazo Boys este día lunes amigos, ¿cómo están? Mañana ayer les le da muchachos y evidentemente hubo noticias, hay un poco de polémica les actualizaré sobre las ligas, sobre la situación de Faker y además amigos míos, tenemos que iniciar con esto porque ya es una noticia tradicional en este canal, la LCS amigos míos, está sufriendo, sufriendo con el viewership está detrás ya oficialmente de Lick, del CK y de Civil All que tienen transmisiones ya y ligas armadas en el mundo de los CISPOR para Occidente Lick amigos míos, batalla palmo a palmo, cuerpo a cuerpo con el CK con 167.000 viewers promedio para la Liga Coreana muy popular en nuestro lado del mundo para la segunda Liga Coreana por su parte Lick, que con los co-streams ha levantado y de qué manera con 164.000 viewers promedios, una diferencia solamente de 3.000 ambas ligas están en su momento prime pero los problemas amigos míos llegan cuando conocemos este datazo porque la Civil All en este split ha metido en promedio 72.000 viewers y por su parte nuestra panita de la LCS solo 68.000 realmente que Brasil supere en viewership a la LCS para mí demuestra que algo se hizo mal puede ser el horario, puede ser la mala liga pónganle el nombre que quieran pero evidentemente el ecosistema de Norteamérica es muy superior al de Brasil y algo hicieron mal y por su parte en algún momento Brasil y Latinoamérica competían que sí, que la LLA la ve más gente bueno, eso es cosa del pasado este split amigos míos, la LLA está promediando 16.657 viewers ojo, ojo, para mí es bajo si lo comparamos, y hay que ser justo con el split pasado, es decir, el de apertura hay una diferencia brutal que es de 24.000 viewers promedio versus, amigos míos, 16.000 o sea, hay una porción de la audiencia que no está viendo la LLA pese al nuevo formato pese a que todo se mantenga pero yo creo que bajó un poquito la popularidad de Estral que Estral, como es el que mueve los números bajó la Liga en general de hecho los partidos más populares este año de la LLA son todos de Estral Estral versus Olnitz Estral versus Izurus Estral versus R7 Infinity versus Estral y Ace versus Leedan pero bueno, me entienden y en la apertura los partidos estuvieron más divididos R7, Six Karma, la gran final 69.000 viewers pero si lo comparamos, por ejemplo con el mismo torneo del año pasado la LLA pierde este aspecto actual pierde porque el del año pasado el del 2022 cláusula promedió 18.000 viewers ojo que también hay que reconocer que esos datos se vieron beneficiados porque para mí eran 2.000 o 3.000 más abajo 2.000 fácilmente pero esos datos se vieron beneficiados porque la final hace años que no veía tanta gente una final casi 100.000 personas así que por ahí van o sea en resumen la LLA sí está mal pero nosotros estamos en un horno amigos, amigos que vuelvan los co-stream Tito Laspe co-stream tiene que volver yo soy Riot mañana mismo me llamo porque esto no puede ser amigos ¿cómo vamos a tener 16.000 viewers pero a medio muchachos por favor pongámonos serios hablemos de cosas serias también amigos míos porque quedó la grande sí quedó la grande en España en Europa en Leg porque reptil jugador Adekarri tirador sempiterno tirador del equipo de Fnatic Team que eso que juega en la Superliga fue rescindido de contrato porque su nombre amigos míos tiene que ver con cierto dictador alemán tirano provocador genocidio no terrible tiene un nombre evidentemente que no les puedo mostrar pero hace ilusión ustedes cachan de Alemania la crema no lo puedo decir porque si no youtube me va a demonetizar el video obvio lo importante acá es saber que el jugador liqueó la cuenta en uno de sus streams alguien evidentemente raudo y fue los los fue a fundar en twitter fanatic tin queso ni tonto ni perezoso lo rascó y el jugador también hizo una declaración pidió disculpas dijo que era una cuenta antigua que compartía con un amigo ojo que eso también está prohibido pero no es el dato importante acá la cosa es que fue rescindido pero dijo que iba a hacer un stream de caridad donando a las víctimas del holocausto y de la segunda guerra mundial y que además pedía disculpas y que iba a intentar ser mucho más responsable con este tema así que bueno lo importante amigos amigos acá es que yo sé que en latinoamérica por alguna razón somos mucho más laxos por decirlo de algún modo mucho más laxos con el tema de con toda la cultura que se ha hecho en relación a algunos streamers respecto a lo que sucedió en Alemania por aquí somos mucho más laxos tenemos incluso estas frases asociadas a esto para el latinoamericano claro porque no te afectó tanto porque no pasó nada tan terrible acá pero en Europa esto es un tema sensible es como insisto es como cuando en Chile vienen a hacer chistes de maremotos y terremotos la gente acá se lo toma con cierto sentimiento especial es algo similar yo no estoy de acuerdo con que lo hayan despedido porque creo que el jugador ha mostrado un arrepentimiento genuino y yo creo que un cocorrón de oreja un par de meses sin sueldo un chancacazo en la cabeza hubiese sido diferente me parece un poco extremo y a despedirlo y quizás también muy probablemente su carrera como profesional se puede ver afectado por un error sí pero no sé creo que se pudo haber manejado de manera distinta lo que no se ha manejado de manera distinta amigos es lo que está pasando con la elección de Faker según los trascendidos Faker en los próximos días va a ser tandas de solo queue para ver cómo anda funcionando su mano eso va a ser la clave para determinar si el jugador está para volver o no pero el coach de Faker en entrevista a Ashley Kang le preguntaron cómo va la elección de Faker y dijo no tengo nada que decir o sea pronóstico reservado preocupante la situación de Faker lo bueno es que a ver estuve analizando escenarios y comenzamos a hablar un poquito de la LCK para continuar con esto de Faker y es muy poco probable que G1 se quede fuera de playoff sacó una buena ventaja con Faker tiene un marcador de 7-5 y a ver y las opciones son o que DRX Sandbox o Bryan bro metan todas sus victorias que le quedan quedan cuatro partidos creo para cada equipo metan solo victorias y quizás con eso podrían amagarles quitarles el cupo T1 ya ganando una para mí por lo menos asegura 100% playoff así que hay que ver qué es lo que pasa ah para mí se puede ganar una incluso sin Faker hay enfrentamientos contra bro hay enfrentamiento contra DRX un rematch no sé para mí bro es el rival ahí hay que ganarlo y ya se asegura y Faker evidentemente tiene que volver en los playoff porque T1 jugando así no avanza ni media ronda no hay chance nos vamos en la primera 3-0 a tu casa y nos quedamos sin mundial así que ojito también época de definiciones en LPL ya comienza la recta final de la liga y aquí están las parejas armadas arrancan desde la ronda 1 Eddie G Uzi que hoy día se manduvo tilteando el compadre versus Worelite y por su parte por la parte del loser bracket por decirlo de algún modo el bracket más abajo arranca RNG versus niñas empillamos luego esperan OMG y Wave respectivamente Top Oys por LNG respectivamente también y finalmente llegamos a la tanda de los ganadores BLG siendo el super poronga team y GD Gaming que se quedó cerquita arrancarán desde la ronda 4 de ahí loser bracket de toda la vida conoceremos de esta forma al campeón de la poderosísima LPL hablemos de la LLEA porque también entra en semana de definición última fecha la que disputaremos este martes y miércoles con un R7 que es favorito candidato este formato de los puntos me parece la boronga más grande que he visto en mi vida pero bueno lo importante es que R7 tiene 16 puntos por su parte Estral tiene 14 Six Karma tiene 13 ambos estos tres ya aseguraron playoff 100% luego hay un cupo en disputa y está para ese cupo amigos míos Infinity está los panitas de Team Aids y los panitas de All Knights e Isurus disputándose ese cupo para mí Infinity Team Aids ya lo tienen asegurado evidentemente si de hecho no están clasificados a playoff soy un vegano están clasificados a playoff el tema es saber si es que van a entrar por abajo por el loser o por el winner's bracket eso es lo que está pendiente con ellos y All Knights y Leviathan ambos empatados con tres puntos tienen que disputarse el último cupo hay que ser sincero para mí el torneo se define entre R7 Estral y Six Karma R7 para mí juega mejor probable campeón y por su parte los de abajo pelear la medianía de la tabla y All Knights y Isurus siendo sincero da lo mismo cual pase porque toco madera no creo que me equivoque pero más de media ronda no pasan la primera ronda para mí no hay chance pero bueno eso es lo que tendremos este fin de semana igual hay un partidazo Estral versus Six Karma pinche partidazo Leyatan versus Infinity partidazo amigos míos el partido más atractivo en el que se juegan algo All Knights versus Isurus es hay que verlo es un partido con historia sé que los equipos no están pasando por su momento prime pero hay que verlo y R7 contra Team Aids que buen screen para R7 porque Team Aids no ha podido ese Elim un vendehumo un vendehumo bien lo importante amigos míos es que estén atentos a todas las novedades porque obviamente arrancamos otra semana y arrancamos con todos los esports alrededor del mundo como siempre yo soy Lasvik y los quiero mucho un besito chau chau chau